Sabor Sabor Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, luchar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar